Junio, mes del sagrado corazón de Jesús. Cada día le ofreceremos una oración acompañada de un sentimiento. Día 6, la agonía del corazón de Jesús. También Jesús llora. ¿Recordáis el huerto de los olivos? Allí el corazón de Jesús fue expuesto al dolor, al miedo, a la tristeza. Aquí Jesús te renueva aquella triste escena. Pide adoraciones, tiene sed de almas y está solo, abandonado, olvidado. Solo en la noche, solo en las largas jornadas, siempre solo. ¿Irá quizá alguno hacerle compañía? Jesús vive en el sagrario y es abandonado por el hombre. Quiere ser su comida y sufre el rechazo. Derrama por él su sangre y la derrama inútilmente. En vano el Señor llama adoradores a su altar. En vano llama a las almas a la comunión. Pero los hombres se obstinan en vivir lejos de él. Por eso él está triste. Oh corazón de Jesús, por tu dolor ante la indiferencia del mundo, mira la miseria de mi corazón y hazme fiel devoto de tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Mes del sagrado corazón de Jesús. Corazón de Jesús atravesado con una lanza. Ten misericordia de nosotros.